Vicente, y bueno, estamos en un momento muy fregón en nuestro país, una discusión inédita de la cual no tenemos precedentes jurídicos, que ha trascendido lo legal para moverse a lo político y se ha politizado enormemente. Lo que estamos viendo a través del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, el revés que les da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tema que está trascendiendo lo jurídico, porque te digo, repito, se ha politizado enormemente. Y aquí, me parece que lo importante, pues es parte de lo que dices, y es que se muestra que más allá de la necesidad de cualquier otra cosa, está la necesidad de que se lleve a cabo una reforma político-electoral en nuestro país. Está el escenario ni hecho para ello. Se debe proteger al INE de los troyanos que lo han secuestrado de su función para convertirlo en un contrapeso político, porque eso ya parece ser la operación del Instituto Nacional Electoral, un instituto que, insisto, hay que proteger, hay que cuidarlo porque evidentemente está siendo atacado, pero está siendo atacado desde dentro y desde la oposición y desde la derecha para la función para la que fue creado el instituto, porque hoy es todo menos un organismo que proteja, que difunda y que promueva la democracia en nuestro país. Es, pues parece ser un actor más de oposición, ya no más... Bueno, creo que se nos ha ido Juan Becerra a costa. Vamos a ver si logramos recuperar la conexión con Juan. En los últimos segundos se cortó por ahí la comunicación, mi querido Juan, hablabas del ataque al INE, en efecto, pero porque lo están...